Hola amigos, aquí Gustavo Santa Blaya. Hoy estoy muy contento de formar parte de esta cuenta regresiva para la comunidad de Argentina y de Chile, organizada por Sony Playstation, donde juntos esperaremos ansiosamente estos últimos minutos antes del lanzamiento de The Last of Us Part 2, The Last of Us Part 2. Así que, nada, estamos en un lugar también muy especial, porque aquí, este estudio, este lugar, es donde compuse y donde grabé la música de The Last of Us 1 y The Last of Us 2. Así que esperamos compartir en estos últimos minutos algunas de las piezas que surgieron de esa experiencia y realmente espero que lo disfruten. La música de The Last of Us 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.